Hola, me llamo Xchel y soy una bióloga evolutiva de plantas. Mi trabajo consiste en estudiar cómo a través del tiempo geológico las plantas han diversificado y tenemos tantas formas y tantas funciones como podemos ver en el bosque o en tu jardín. Mi trabajo es un poco un trabajo de detective. Lo que hago es tratar de llenar los huecos de información a través del tiempo usando información de diferentes fuentes. El día de hoy quisiera que me acompañes y mostrarte algunas de las cosas que utilizo en el día a día para tratar de reconstruir la historia de las plantas. Acompáñame. Las plantas son hogar. Las plantas son comida. Las plantas son materia prima y herramientas. Las plantas son arte y son inspiración. Nuestra historia como humanos está ligada a las plantas. Gracias al trabajo de innumerables botánicos y biólogos, hoy en día conocemos cerca de 400.000 especies diferentes de plantas. Sin embargo, aún hay muchas especies de plantas por descubrir y muchas preguntas por resolver. Los botánicos seguimos trabajando para reconstruir el árbol de la vida y así entender mejor al fascinante grupo de las plantas. Empecemos por una fuente de información clásica. Nos encontramos en el herbario de la Universidad de California, Berkeley. En este lugar se resguardan casi 3 millones de ejemplares de plantas de todo el mundo. Cada ejemplar es una fuente de información valiosísima para la ciencia, ya que nos provee información de cuáles plantas han existido y en qué lugares estaban. Contienen ejemplares históricos de sitios que han cambiado para siempre. Por ejemplo, ¿alguna vez te has preguntado qué plantas existían en lo que hoy en día es la ciudad en donde vives? Los herbarios son catedrales de información que resguardan el trabajo de generaciones y generaciones de científicos. Aquí podemos venir y observar ejemplares de todos lados y de distintos tiempos. O colectar muestras de tejido para ADN. En muchos sentidos, un herbario es una máquina del tiempo. Pero los herbarios también cambian constantemente. Los científicos siguen depositando nuevas colectas en ellos y quién sabe, quizás algún día, los ejemplares de herbario serán los únicos lugares donde podremos observar algunas de las especies que hoy están en peligro de extinción. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para eso utilizo un microscopio óptico en el que tengo preparaciones fijas de las estructuras de las plantas que me interesan y las puedo observar con mucho más detalle. En este caso estoy observando una planta que se llama esterela californica. Uno de los capítulos de mi disertación se trata de esta planta. Es muy interesante. Existe desde Oregon hasta Baja California. Y como pueden ver, esta planta tiene dos estados, un estado seco y un estado fresco. Las plantas cuando se seca normalmente mueren, pero esterela californica no muere. Es lo que llamamos, es tolerante a la desecación. Esta planta se protege con unas pequeñas escalas y solo necesita un poco de agua para volver a la vida y verse así de fresca. Esta planta que están viendo aquí verde, ayer estaba exactamente como la planta seca. Lo único que necesitó fue un poquito de agua. Para algunas de las cosas que hacemos necesitamos plantas vivas. Y una manera en la que podemos acceder a estas plantas vivas es teniéndolas dentro de esta cámara. Esta es una cámara especializada en la que mantenemos la temperatura y la humedad en condiciones ideales para nuestras plantas. Muchos de los análisis de hoy en día requieren que utilicemos DNA. El DNA es una molécula donde los seres vivos guardan su información. Todos los seres vivos tienen DNA y de todos ellos podemos extraerlo. En esta serie de escenas les voy a mostrar cómo hacemos esta extracción. Lo primero que necesitamos es utilizar diferentes tipos de tejidos. Cada uno de los tubos tiene una muestra diferente. Vamos a agregar estos beads que nos van a permitir romper las células para poder llegar al DNA que se encuentra en la parte más interna. Día a día también utilizo máquinas como esta, que se mueven a una gran velocidad y nos permiten extraer el DNA. Existen una gran serie de pasos para poder llegar al DNA de cada una de las muestras. Para ello utilizamos muchos instrumentos, por ejemplo estas pipetas, que nos permiten extraer una cantidad muy exacta de líquido. A lo largo de las extracciones utilizamos diferentes sustancias, algunas más peligrosas que otras, y debemos de ser muy precisos. Yo utilizo las computadoras para inferir las relaciones entre distintos grupos de plantas. En esta pantalla, por ejemplo, podemos ver el código que escribo. Este código utiliza las computadoras para evaluar cada una de las posibles relaciones. En esta computadora, ustedes pueden ver que cada línea va apareciendo. Con cada línea que aparece, significa que la computadora ha evaluado un modelo diferente. Este es un pequeño paso para poder entender mejor las relaciones entre las hepáticas. Y asimismo, aportar a entender la gran historia de las plantas. Y así, con todas estas herramientas, trato de entender y de estudiar a mis plantas favoritas, las hepáticas. Como yo, hay muchos científicos trabajando en distintos grupos de plantas. Y todos trabajamos juntos para tratar de reconstruir la historia de cómo las plantas han evolucionado en la Tierra. Muchas gracias por acompañarme y espero te haya gustado. ¡Gracias!